Francisco de Goya, el universal artista aragonés, mantiene una destacada presencia en los museos de la ciudad de Zaragoza. El Museo Ibercaja Camón Aznar permite al visitante admirar el conjunto de sus estampas de forma permanente. A través de un montaje envolvente, el visitante puede disfrutar de las diferentes series que integran la obra del Goya grabador y que ilustran la convulsa época que le tocó vivir. Los desastres de la guerra, los caprichos y disparates, la tauromaquia y los toros de burdeos. En el Salón Dorado podremos admirar las estampas en las que se inició en el grabado dando homenaje al maestro del siglo de oro, Diego Velázquez. Junto a ella se exhibe uno de los bocetos que realizó para la Basílica del Pilar de Zaragoza o el retrato del insigne naturalista Félix de Azara. Estas son sólo algunas de las obras de las que podemos disfrutar en este emblemático espacio. El Museo de Zaragoza cuenta con un significativo fondo de obras que muestran la evolución del artista hasta conseguir un lenguaje propio. De nuevo la presencia de estampas velazqueñas nos hablan de su devoción por el maestro sevillano, disfrutando de su personal visión del arte y del toreo a través de sus grabados de tauromaquia. De soberbia se puede calificar la serie de retratos que se exhiben en sus salas. Ante nuestros ojos se muestran los de los soberanos María Luisa de Parma y Carlos IV, asociados en la memoria a su retrato colectivo del Museo del Prado. La miniatura que muestra a su hijo Francisco Javier ofrece el lado más íntimo del artista. Retratos de carácter excepcional del insignia artista aragonés son los del monarca Fernando VII, el de el duque de San Carlos y el del infante don Luis. Todos ellos muestras de la belleza y de lo imperecedero de su arte.